... César Camacho Quiroz, mi amigo César, gracias por estar aquí. Y no viene solo César, viene con toda una caballada muy fuerte de diputados que están viendo y van a ver por Sinaloa. Yo sé que hay muchas necesidades y que lo dicen en todos lados. Tenemos claro que faltan empleos y empleos mejor pagados. Porque ya también estamos cansados de tantas promesas que se han hecho y luego no se cumplen. Voy a prometer lo que voy a cumplir. Si tenemos organización, si tenemos ideas y si tenemos a la mejor gente, el futuro será nuestro y siendo para nosotros, será para nuestros hijos. Sinaloa lo merece, México lo necesita. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Quirino!